Y hoy juras por mí Porque has quedado sola Gracias, seguimos con los temas del álbum ganador de Carlos Barril Comienza así, adelante maestro, ¡vamos! 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 y ah y y y y y Y si no estás, no soy feliz, sabes bien que significas en mi corazón, ven a mí, yo no desespero por ti. Y dicen que como te estoy agotando, yo que no hay tantos amores, seguro que hacen tu corazón. Que importa, si es así, déjalo ir, hechizando y encantando por ti, que más da, soy feliz, no me rompas ese flujo mujer, déjame por siempre junto a ti. Y si es así, déjalo ir, hechizando y encantando por ti, que más da, soy feliz, no me rompas ese flujo mujer. Déjame por siempre junto a ti. ¡Vamos, la palma! ¡Vamos! 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 Aplausos